Bro, esto lo dibuja mi hermana y queda más real ¿Está en la tienda? Madre mía, ¿por dónde coño te acabas de meter, Polito? Me cago en Dios, está loco Le han echado, no me lo creo Le han echado, no me lo creo Muy buenas chicos, soy Paul Ferrello Y hoy tenéis otro nuevo vídeo en el canal Hoy vamos a ver, como estáis viendo en el título Me voy a una tienda de Gucci vestido de Gucci falsa Se me ha cascado el trípode, ya lo veréis en los siguientes vídeos Y lo estoy sujetando con una lata de van A partir de ahora mis trípodes van a ser esta lata de aquí Y esta otra va a ser el reposa No sé cómo lo voy a colocar, la verdad que estoy súper rayado Darle un buen like Si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo al canal Si quieres ganar un iPhone 12 totalmente gratis Nos vamos a ir al Dubai Mall Que es el centro comercial más grande aquí de Dubai Es impresionante Y vamos a ver un poco por encima las tiendas de ahí Y luego nos iremos a regatear a un sitio Donde podemos comprar ropa de Gucci falsa O algún que otro producto No sé qué va a pasar ahí, no sé ni cuánto No saldrá ni cuánto vamos a comprar Pero bueno, yo tengo confianza en esto Y después de eso, mañana o luego o el mismo día Vais a ver cómo reaccionan los dependientes Al verme vestido de Gucci Pero una Gucci falsa Me voy de aquí, vamos a ver qué pasa Ah, y por cierto Como siempre utilizar mi código en bank Y me alegro un montón de poder daros un 25% de descuento con mi código Dicho esto, nos vamos a regatear como leones mes Vale chicos, tenemos detrás aquí la tienda de Valenciaga Como estáis viendo, tienen un montón de cosas típicas De una tienda de alto nivel como es ella Vamos, Vizca Valenciaga Vamos ahí, joder Vale chicos, hemos salido del centro comercial Y ahora os voy a enseñar cómo es Dubai por la noche La verdad es que me lo pintaron muy bien Aparte tengo que decir que a las 6 y media ya se ha oscurecido todo A las 6 y media ya estaba todo out Todo fuera de la vida Pero quiero que veáis esto, es que es precioso Es como, me recuerda a los típicos adornos navideños Que se pone en Madrid, en las calles de Madrid Pero lujoso, súper bonito Y si es verdad que es lo único que vemos por aquí son carteles Del Tito Emar Emar, yo no sé quién es tío Tiene el control de todo esto Porque el 80% de cosas pone su nombre Tiene como dominios en todas las cosas Y es como el deus de los dioses, rey de reyes O rey Omar Vale chicos, mirad este pedazo de... Qué locura Vale, vamos al mercado Arababa Agaraba, agaraba Es el mercado más grande de imitaciones Hemos bajado Y esta persona nos ha dicho Oye mira, busquéis camisetas, tal, no sé qué Pues obtenemos lo mejor Lo que hemos visto antes de Valenciaga Pues aquí tenemos imitaciones En plan relojes y tal Carteras Joder Buah Yo creo que esta maleta de Supreme Me ha dicho llévame a casa Para ver chavales Profi tiene que empezar a regatear A mí me ha gustado muchísimo esta de aquí Que se la podría regalar a Nuri Pero es que nos han dicho que estos son 100 euros tío No, con 180 dirhams Que esos son como 40 euros Profi, te la sabía No Vale chicos, os comento Mira, hemos dejado esto destrozado De cosas que hemos comprado He tenido que comprarme una maleta Para poder salir de aquí Bueno, como habéis visto La calidad es muy buena Nuri te ha estado buscando esta para ti Pero la estuvieron buscando Y no la he encontrado Así voy, facherito Nos vamos de aquí Y nos van a hacer un tour Ha explicado lo que has hecho De comprar la maleta Para que nos deje ir Y que ahora nos vamos a meter En las entrañas de lobo O sea, si ya estábamos dentro Nos vamos a meter En el estómago del lobo Para que nos enseñe todo Cuando lo único que queríamos era irnos Lo vamos a hacer por vosotros Joder tío Mínimo que todo el mundo se suscriba Y deja un like Porque os lo juro Yo ahora mismo estoy muy acojonado Sinceramente os voy a ser Totalmente sincero Plex se ha ido Ya está Ya con eso he dicho todo Vale, nos va a documentar En algún sitio Crufi en su canal Va a enseñar la primera tienda Si nos enseñan dos La enseñaré yo Tengo mucho miedo Estoy súper cagado Bueno, y este gorrito Que tengo aquí arriba También me lo pillo Vale, no estoy de coña Que nos ha dicho Tenemos que ir en un taxi A algún lado Buah, chaval No me fío de esto En la mierda Es verdad que el gorrito Me mola un montón La verdad que un poquito De valenciaga aquí De chill La maleta de Supreme Me parece guapísima Luego la veremos detalladamente Vale, chicos Nos iban a enseñar Muchos más tiendas Pero al final No nos han dejado Os han dicho que tenía problemas Y enseñaba algunas cosas Por el tema de imitaciones Y esas cosas De todas formas Podemos ver un montón de tiendas Todas esas tiendas Son de los chicos Igual que las de aquí Son todo tiendas de imitaciones Encontramos una barbaridad La verdad que Hemos entrado en una Y ha habido un problema De que no nos dejaban grabar Hemos tenido problemas De que hemos tenido que pagarle Un poquito incluso más Para que nos dejara grabar En su tienda Pero nos dijo Os voy a enseñar todas las tiendas de aquí Y nos las enseñó Por fuera Ha sido guay Ha sido guay Pero nos ha hecho un poquillo La triquiñuela Literalmente En el momento que he entrado De la sala esa con todo No sé si alguien ha grabado Creo que Plex ha sacado Alguna foto incluso Yo no he grabé nada Yo no he tenido polla A sacar el móvil Había mínimo 5 tíos Mirándonos fijamente Sin parar En un barrio Que puedes enseñar Que tipo de barrio es Creo que es la peor zona de Dubái Sin exagerar Y chicos Os lo prometo No había pasado tanto miedo En mi vida Pero lo hemos hecho por vosotros Hemos comprado una puta maleta Solo para salir de aquí Y encima no solo con eso Sino que la compramos Y nos metemos dentro Toda vez Así que nada Nos vamos a ir al hotel Plex se fue Como os he dicho antes Se rayó un montón Importante Ya os digo que Hemos pagado de más Para poder salir vivos de aquí Si no ellos O sea ni nos dejaban grabar Ni nos dejaban hacer nada Generalmente teníamos que estar Sentados en la puta tienda Oro Sí, sí Yo estaba así Hasta que ellos quisieran Porque nos hemos probado Creo que en media tienda Solo para hacer tiempo Mientras pensábamos De hecho Tú no lo sabes Pero yo le he dicho al chico Oye mira Te doy 30 jihans De gratis simplemente Para dejarme grabar Y me dijo No se puede Ojalá me hubiera Me hubiera encantado Que lo pudierais ver Pero bueno Yo creo que en YouTube Hay algún clip Así que nada Dicho esto Nos vamos al hotel Os hacemos un unboxing De la mochila Igualmente los unboxings Es abrir lo que hay dentro Aquí lo cierro Para que lo veáis desde fuera Pero bueno Ahora nos vemos Nos vamos al hotel Vamos a desearle a Plex Todo lo que hemos pillado Que nos hemos pillado De verdad Bueno Contarles lo que ha pasado Con la vida Acabamos de llegar al hotel Y mirad lo siguiente Está Cruppy Aquí rayadísimo Porque No, no se abre Vale Espera, espera, espera Vale chicos A ver, os explico Porque estaréis diciendo ¿Qué pasa aquí? Mira, hemos comprado la maleta La hemos llegado Todo súper guay Me encanta Perfecto Por dentro La cerró Me dice ¿Tienes seguro? Y digo Ah, vale Y estamos tan rayados Que dijimos Vale, hasta luego Dame Solo pirarnos Tío Vale 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 Importante No tenemos fin No sabemos qué hacer Tengo la maleta La he comprado La hemos comprado Para salir de ahí Y ahora está cerrada No sé cómo hacerlo Si tengo que ir mañana Otra vez al sitio A pedirle que por favor Me den la contraseña Si lo queréis ver en los siguientes videos Dejadlo en los comentarios Y vemos que vamos a abrir Y qué hay dentro de esta maleta Yo estoy flipando Porque igual hay cosas dentro Porque ni la revisamos Dijimos Por favor, dejadnos salir Bueno, chavales Tenemos la cámara de Ford Que nos ha dicho que la cojamos Y eso estamos haciendo Porque el otro día Se fue al mercadillo Y se compró ropa Gucci Y se está cambiando ahí Y tenemos que reaccionar ¿Tú crees que va a ser muy fey? Yo creo que va a ser Lo más falso que hemos visto en 2020 Probablemente No Eh, a ver, a ver, a ver Cuidado El gorrito Buena tula, eh Muy falso esta, ¿vale? No, no, el gorrito Cuidado Pero esto, bro Esto, bro Lo he visto mejor En Wallapop Te voy a contar una cosa Probablemente Te echen de la Gucci Bro, esto lo dibuja mi hermana Y queda más real Bro, es que mira esto, bro Mira el tigre Está chinao, bro Míralo, míralo Que no tiene ojos Parece Willyre ¿Te puedo decir que es más falso Que el amor que ella siente por ti? Vale, me he pasado, chicos Vale, a ver Vale, chicos Pues así vamos a ir a la tienda de Gucci ¿Qué creéis que va a pasar? Te van a echar Te van a echar ¿Me van a echar? De la tienda Pero no hay, pero no Te van a echar, pero no hay, pero no Pero te cae locos Te cae locos Un momentito, un momentito Se ha expidado No puede ser sin el gorrito más falso que he visto en mi puta vida Vamos a ir a la tienda de Gucci a ver cómo reaccionan los trabajadores Vale Vale, encontraros Panas, hemos estado 20 minutos buscando Flex se va a cenar en el cielo Yo no puedo porque creía que teníamos booking Pero no Pero os dejo con mi coche del futuro Bueno, Bugatti, muchas gracias partner por darme estas facilidades Tiene una matrícula 9 Cuanto más baja sea la matrícula O menos dígitos tenga Más vale ese coche Pues esta tiene un 9 Vale, chicos Estamos aquí dentro Estoy con el tito Crufi Crufi va a ser mi confidente En el vídeo va a ser el que está estando desde la puerta de fuera De entrada os digo que hasta incluso los dependientes De esos sitios que estáis viendo ahí Hasta incluso esos Me están mirando raro por la camiseta de Gucci fake Que me llevo Pero bueno Ahora vamos a la tienda de Gucci Que me han dicho que está aquí a la derecha Y vamos a ver cómo reacciona el dependiente Al decirle que quiero algo De Gucci Bueno, Paul, cámbiate la puta ropa, tío Te lo juro No quiero ir a tu lado La gente te mira súper mal Y eso es un trap fake, tío Te lo juro, te lo juro Cámbiate, Paul En serio O sea, te estás mirando súper mal, bro Literalmente toda la gente El de atrás te ha mirado mal Sí, sí, sí Toda la gente que me estáis Que estáis viendo en el vídeo Todos los que están Toda la gente que está pasando por detrás Me está mirando raro Pero, tío Tampoco está falsa, ¿no? Pero se ve más fake con pene, tío Hostia Vale ¿Cómo hay? Está ahí la tienda Aquí estamos nosotros Estoy súper rayado, tío De verdad que Buah Es que no nos van a... Buah, me van Vale Crufi, grábalo Porque me van a echar 100% No, dale, va, tío Tío, 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 tío Me van a echar, me van a echar No, Paul, cuando te echen Vas a ir automáticamente A la primera tienda que encontremos Te vas a pijar una camiseta Y te vas a quitar este gorro Paul, pa' entrar Ahí va Paul Entra Paul Fine, thank you One question Carteras, ¿tenéis? Carteras 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 ¿Por el dinero? ¿Por el dinero? ¿Ropa fake? No, no Porque ¿Y quién es el precio? Por ejemplo Madre mía, Paul ¿Dónde coño te acabas de meter, Polito? Me cago en Dios, está loco La más expensive La más expensive La más expensive La más expensive Pero esta tamaño, el precio más bajista Eso es, el precio más bajista ¿Esto es el precio más bajista? Sí ¿Esto no es más, o sea, mil, no hay con menos Mil es, es a... 250 euros ¿En euros? 250 euros ¿Pero no puedo grabar aquí? ¿Por qué no puedo grabar aquí? Que no, no, que es de verdad Parece sí, pero... ¿Para va, ya no? Le han echado Le han echado, no me lo creo Le han echado, no me lo creo Bro, ¿qué te has dicho? Bro, tío, se están riendo de ti Me cago en todo Bueno, te lo juro que yo no vuelvo a entrar a este tío Vamos a cambiarnos, por favor Se están riendo de ti, tío Bro, estoy súper rellado Te lo juro, yo no vuelvo a entrar ahí Te digo en serio, ¿eh? Eso es algo en resumen Al principio todo muy guay De hecho, estaba súper bien El tío me dio el presupuesto y tal Pero de repente Me puse a decirle No, esto es de verdad Tal, no sé qué This is the Gucci real Porque ellos tenían un bolso Claro, yo le estaba preguntando cosas Y él me decía Mira, si no vas a comprar nada Pues te invito a que te vayas Que yo lo entiendo, ¿eh? Pero que bueno Yo no vuelvo a esta tienda Yo vuelvo Voy a cambiarme ahora mismo Voy a comprar una camiseta negra ahora mismo Porque ir así por la calle Me está mirando todo el mundo, tío Tampoco Como nunca he tenido una ropa de Gucci No sé si esto es tan falso como lo parece Pero bueno Me voy a casa Y terminamos el vídeo, tío Así que nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Tanto la reacción Como el haber comprado Aquí en esta tienda de Dubai Que es el Alcarama Que es donde están Todas las tiendas de réplicas E imitaciones Hoy hemos venido otro día más Esto es un día después Para ver alguna tienda Y a ver si compramos algunas cosillas Para mis amigos Mi madre O algo así Espero que os haya gustado este vídeo Darle un buen like Si no estás suscrito Suscríbete ahora mismo al canal Si quieres ganar un iPhone 12 Totalmente gratis Y como siempre Acordaros de que tenéis Un 25% de descuento Con mi código EMBAC En todos los productos La verdad que está muy bueno A mí me encanta Me flipa Y os lo recomiendo un montón Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabes tú Yo Risas Piénsalo Y hasta el próximo vídeo Como siempre Chao